El décimo día del paro cafetero en la zona 5 veredas. En este momento se presenta unos presuntos disturbios con el S.M.A.D. En la parte alta de la zona 5 veredas y en la zona de Oporapa pues toda la gente está en este momento a la expectativa por presuntamente los desmanes que se están presentando en la parte del horizonte que pueden mirar en este momento en pantalla. Pero no, mire doctor, yo lo traje, póngale cuidado, yo lo traje, nosotros veníamos a ir a esperarnos ahí a Aguadulce y ellos se demoraron, entonces un día nos trajo por acá, yo no tengo el micrófono, mi hijo se dejó bien por abajo, yo como tengo el tapón, yo estoy acá arriba. Yo no me voy a meter allá, yo no me voy a ir a meter hasta allá. Ojo con el radio, ojo con el radio. Nosotros estamos al lado de acá. Las imágenes les mandamos, porque yo no tengo el micrófono, las imágenes les mandamos, yo no me voy a ir a meter hasta allá. Sí, pues eso dicen. No, 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 no.